Al estimar la integral definida del coseno 4x de 1 negativo a 4 usando la regla de Simpson con n es igual a 10, podemos estimar el error involucrado en la aproximación utilizando la fórmula de límites de error que se proporciona a continuación. Cuando se usa la regla de Simpson, el error será menor o igual a la cantidad b menos a a la quinta potencia, donde a y b son los límites de integración, divididos por 180 newtones a la cuarta multiplicado por el valor absoluto del máximo de la cuarta función derivada en el intervalo de cierre de a a b para encontrar este valor de función máxima en el intervalo de cierre. Tendremos la opción de analizar gráficamente la cuarta función derivada, o encontrar los números críticos en este intervalo cercano, y luego evaluar la función en los números críticos, así como los puntos finales porque tenemos un intervalo cerrado. Entonces, comencemos a configurar esto. Tendremos que el error es menor o igual que, nuevamente, tenemos la cantidad b menos a al quinto, donde a es negativo y b es 4, entonces tendríamos la cantidad 4 menos 1 negativo elevado al quinto dividido por 180 newtones al cuarto. Donde n se da como 10. Luego, vamos a multiplicar esto por el valor absoluto del valor de la función máxima de la cuarta derivada en este intervalo cercano. Donde nuestro intervalo cercano será de 1 negativo a 4 positivo. Ahora, trabajemos para encontrar este valor de función máximo, y luego volveremos y completaremos este cálculo. Comenzando con la función integrada, tendríamos f de x, es igual a coseno para x. Y ahora, trabajaremos para encontrar nuestra cuarta función derivada. La primera derivada requiere la regla de la cadena, por lo que la derivada de coseno 4x sería seno negativo 4 veces 4, o negativo 4 seno 4x. Ahora, encontraremos la segunda derivada, que sería negativa por la derivada de seno 4x, que sería un negativo 4 coseno 4x por 4, o negativo 16 coseno 4x. Ahora, podemos encontrar la tercera derivada, que debería ser negativo 16 veces la derivada de coseno 4x, que sería negativo 16 veces negativo seno 4x 4 veces, o 64 seno 4x. Y ahora finalmente, podemos encontrar la derivada de seno 4x, que debería ser 64 coseno 4x4, o 256 coseno 4x. Y nuevamente, nuestro objetivo es encontrar el valor máximo de la función de la cuarta función derivada en el intervalo cercano de 1 negativo a 4. Para hacer esto usando técnicas de cálculo, tendríamos que encontrar la derivada de esta función aquí, que sería la quinta derivada. Póngalo igual a cero y resuelva para x para encontrar los números críticos en este intervalo, y luego evalúe la cuarta función derivada en los números críticos, y los puntos finales para determinar el valor máximo de la función. Pero deberíamos poder reconocer que la gráfica de nuestra cuarta función derivada tendría una amplitud de 256, lo que significa que el valor máximo de la función sería 256. Entonces, sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente. Aquí está el gráfico de la función en el intervalo de cierre de 1 negativo a 4. Y observe como el valor máximo de la función, que sería aquí. Que es 256. En realidad ocurre tres veces durante este intervalo. Aquí, aquí y aquí. Además, observe si evaluamos esta función en los puntos finales, f de 1 negativo. Estaría aquí, y el valor absoluto de esto todavía sería inferior a 256. Y f de 4. Estaría aquí, y observe como el valor absoluto de esto todavía sería menor que 256. Porque sabemos que el valor mínimo de la función aquí sería negativo 256. En este caso, una razón por la cual es más fácil analizar el gráfico es porque en este intervalo cercano, en realidad habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números críticos diferentes. Porque ahí es donde ocurren los valores finales máximos. Ahora que conocemos el valor máximo de la función en este intervalo cercano, podemos finalizar nuestro cálculo de error. Simplemente sustituiremos 256 por este valor aquí. Tendremos que el error es menor o igual a, esto va a ser de 5 a 5. Dividido por 180 veces, esto va a ser 10,000. Y luego tenemos tiempos 256. Si queremos, podemos poner esto sobre 1. Esto va a ser igual a 800,000. Lo que simplifica muy bien a 4 novenos. Al estimar esta integral definida usando la regla de Simpson con n es igual a 10, el error será menor o igual a 4 novenos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias.